Y entre otras informaciones, en Arauca se realizó la mesa de frontera para analizar el ingreso de las personas de nacionalidad venezolana a territorio colombiano. Los recursos de la salud para la atención a la población migratoria fueron girados a la unidad de salud. En la capital de Arauca se realizó la mesa de frontera por parte del Gobierno Nacional para analizar la migración en esta zona de frontera con Venezuela. Uno de los puntos en analizar fue el tema de seguridad. Primero, hubo un bloque grande sobre los temas de seguridad y es por eso que nos está acompañando hoy el señor General Buitrago de la Policía Fiscal Aduanera, en el cual se inauguró el Centro Integrado contra el Contrabando de Combustibles. Sabemos que uno de los temas del Plan de Impacto de Frontera que había anunciado el presidente era fortalecer este mecanismo, que eso es un tema complicado acá. Acuérdense ustedes que en febrero incluso murieron dos patrulleros en ese proceso de estar defendiendo y por ello se inauguró este centro, que es un centro integrado de inteligencia para el tema del proceso. Hablamos con la Capitanía del Puerto, que está jurídicamente creada desde marzo, pero todavía no tiene los insumos, para que rápidamente pueda tener las herramientas y pueda empezar a controlar un poco mejor el proceso del tráfico en el tema del río. El director de Fronteras del Gobierno Nacional, Felipe Muñoz, aseguró que se realizará un cambio en el Grupo Especial Migratorio JET. Se decidió hacer un refuerzo y un cambio y un fortalecimiento del Grupo Especial Migratorio, que conforma Migración Colombia, Policía y el ICBF, para hacer unos operativos en las ciudades. A la DIAN habló de fortalecer un equipo para hacer el proceso de comercialización de divisas y obviamente analizamos la situación de seguridad. En lo que va corrido del año ha habido 116 capturados de origen venezolano, sobre un total de más de 600, es decir, un 20% de los capturados son de origen venezolano. No queremos generar ningún tipo de señalamiento sobre esta población en particular, pero sí queremos trabajar en unas labores de prevención e identificación de cuáles son los delitos, porque también desafortunadamente ha habido 22 muertos nacionales venezolanos, es decir, no solo están en un proceso de que se aumenta porque hay más venezolanos, sino que también están siendo víctimas en el proceso de delitos. También se analizó a la comunidad indígena que vive en las riberas del río Arauca, frontera con Venezuela. Analizamos la situación de los indígenas en Ñepas, que ustedes, como saben, están en la zona ribereña, en la zona de Villa Esperanza, y cómo podemos fortalecer el mecanismo de atención a ellos. Y estábamos trabajando con el tema de los retornados. Cancillería ha anunciado que va a establecer un convenio con la Cámara de Comercio y con la Secretaría de Gobierno de Arauca y la Cooperación Internacional para tener una presencia más permanente. El centro, las personas en cancillería que manejan los retornados, para darles un mayor apoyo, no solo a los venezolanos, sino también a los ciudadanos retornados. El funcionario del alto gobierno indicó que se han girado los recursos de la salud para la atención de la población migratoria. Estamos verificando el tema de salud con unas buenas noticias del giro que se dio de los 50 mil millones del Plan Frontera a Arauca. Le tocaron más de 4 mil millones, que es casi el 90% de la deuda, y ya se le giró a los hospitales. Está el funcionario del ministerio que solicitamos viniera para hacer la auditoría de esos recursos. Y estamos avanzando con el tema de educación. En este momento estábamos en ello, más de 4 mil 700 niños en las escuelas. Este es un departamento que ha sido afectado por este flujo migratorio. Es un departamento priorizado, obviamente, dentro del tema del Plan Frontera. Y vinimos no solo a repasar estos temas, sino también a hacer unas visitas a terreno para seguir avanzando en poder trabajar de la mano con el gobernador y con el alcalde, con los gremios, con la cooperación internacional en atender esta situación en Arauca. A nivel nacional han ingresado más de un millón de venezolanos, que están permanentemente en Colombia. A nivel nacional hay un millón 400 mil venezolanos de manera permanente. Lo que se presenta en Arauca de característica particular es que es mucho más la población pendular. Es decir, la población que viene, a pesar de que hay un número importante aquí en el departamento, en el municipio de Arauca, en el municipio de Saravena, el director de migración está acá. Ahora les puedo dar en detalle las cifras que me quedaron acá adentro en ese sentido. Pero también hay un ejercicio de población pendular, digamos, que hay que atender y por eso hay que mejorar todos los controles. ¿Qué anunció migración para mejorar los controles? Seis equipos que permiten identificar con la tarjeta que tienen ellos de movilidad fronteriza cualquier tipo de circunstancia. Los equipos llegan la próxima semana y los vamos a establecer no solo para fijos en el puente, sino móviles para acompañar acciones con el grupo especial migratorio. El funcionario del gobierno nacional también se desplazó al puente internacional, José Antonio Páez, y al paso de la canoa. El funcionario del gobierno nacional también se desplazó al puente internacional.